Hola Trevendings, yo soy Lara Y yo soy Nico Y juntos somos Hermanos Trevendings Yo soy Violeta, menudo vídeo que os traemos hoy Hemos preparado, mirad, seguro que ya lo reconoceis El Fidget Trading Challenge Vamos, lo que viene siendo un trueque De pop-its y de un montón de cositas Que tenéis vosotros por ahí Así que quedaros para ver quién consigue el mejor pop-it Estos son los pop-its de Nico y estos son los míos Bueno, está bien, tenéis unos poquitos Pero tengo una sorpresa para Nico y para Lara He ido de compras esta mañana ¿Os acordáis que me he ido por la mañana a comprar? Y he llenado la bolsa de Fidget Para vosotros, para el vídeo Para que podáis intercambiar Entonces yo voy a daros los que me parezco Y al que le toque, el que le toque, se aguanta Y luego ya los intercambiáis Aunque tenga pop-it, arrancamos Un unicornio y Pikachu Nico, ¿por qué te quedas así? ¿Por qué te gusta el de Pikachu? Pues lo cambias Seguimos, seguimos Que tengo muchos, que tengo muchos Pie y mariquita Y el pie, que chulada Venga, vamos a por otro ¡Voladón! Que mono Vais a tener aquí para cambiar a montones Y eso tiene purpurina Esto no son pipetores Pues sí, bueno, no podéis abrir la caja Pero lo tenéis para luego cambiar y hacer el truadeo Los ojitos Yo quería el vaca Ay, qué mala suerte que te toca lo que no tienes Lo cambias Para eso es un vídeo Normal, ¿eh? Ay, es un osito ¡Tamona! ¡Marrón! El mío es un cangresito Yo pensé un cangrejo Ah, pues luego lo cambias Y Nico, el tuyo tiene luz Mira Bueno, aquí no se ve claro Pero tiene luz Que lo sepáis y suena Es súper coqui la ardilla ¡Más, más, 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 más! ¡Más! ¡Vuala! Y digo, y digo, ¿eh? ¿Más? ¿Más? ¡Más! Bueno, vale Como un higote, mira No puedes mirar dentro No puedes mirar dentro Otro squishy ¡No puede ser! Sí, puede ser Sí, sí, sí Ay, esto sí que es súper desestresante No cambio Es un poli No me lo crees Créetelo Squishy El de Nico nos boli Es squishy ¡No! ¡Sí! Esto es lo más relajante de la historia Y mi también es un squishy Un llavero squishy ¡Qué mono! Todavía más Spinner Y el tuyo lleva poppito integrado, Lara Queda poquito ya, ¿eh? Bueno, que hay demasiados Por cierto, como Nico tenía uno de menos Ahora le voy a dar dos ¡Es de mi que más! ¡Qué guay! ¿Viste qué zorrito? Y ahora viene lo gordo Tremendo ¡Aaah! ¡Súper gigante! No me gusta ¿No te gustas? Es una mariposa, Nico ¡Súper guay! Ay, a mí me encanta Además tiene los colores Bueno, lo que no os guste Lo cambiáis Así que arranca El widget Soy Trady ¡Bien! ¡Bien! Primera ronda Piedra, papel o tijera ¿Ya? Piedra, papel o tijera Un, dos, tres ¡Ya! Empieza, Lara A ver, Lara, ¿qué quieres intercambiar? Esto, esto y esto ¡Eh! Arrancamos fuerte, eh Remedrins Pikachu, este cangrejito poppito Y a vero Y este squishy bolígrafo Nico, te lo ha puesto Además, yo sé que Nico quería el Pikachu Mira a ver lo que le ofreces Este Una misita más Más, venga Le ha dado el más Que recuerda que quería todo esto Bueno, esto no sé, pero A ver ¿Aceptas? ¿Aceptas, Nico? ¿El cambio? ¡Claro que sí! Bien, venga, pues os lo quedáis Primera ronda Ha ido muy bien No han tenido muchas negociaciones Por lo que yo veo, eh Se va a ir poniendo más complicado Porque luego veis Y tendré que ir intentando cambiar Otras cosas Voy a intercambiar una cosa Que ya está intercambiada No, ya lo que te intercambió No puedes cambiarlo, Nico Segunda ronda Bueno Empiezas tú A ver, Nico ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué es lo que no quieres? Una cosita que no quieras De momento una cosita Bueno, una Es que yo quiero este bicho de Lara del tron Bueno, tú esperas Entonces cámbiale una cosita Y luego ya le vas dando Porque si le das de mano Muchas cositas ¿Qué quieres? Porque luego sales perdiendo Hay que tener un poco Esto es como Los juegos de cargas Que tienes que tener Ahí cara de póker ¿Algo más o...? Madre mía Qué guay Este me lo voy a guardar Para cuando quieras lo de algo Pues ya sabes Que Nico lo quiere ¿Ves? ¡No! Pues nada Esta ronda No nos ha salido, Nico Venga, vamos a por la tercera Tercera ronda Vamos a ver Vamos a ver si se nos da mejor Que la segunda Lara, empiezas tú Madre mía Madre Déjame hacer a mí Oye Vaya Esto es la leche Pues si quieres Me intercambio ¿Qué me das por eso? Lara, tú das bien Porque yo no daba todo eso, eh Esta aquí no sé lo que tiene Puede ser que haya Tanto en las cajas De los teléfonos Como aquí puede haber algo bueno O algo muy malo Tienes que decidir Si te arriesgas Un poco más A ver Lara, acepta Vale Venga, pues cambio Y Lara Abre a ver lo que te ha tocado En el huevo ¿Qué dices? No Sí Son Airpods Son los Airpods Son mis Airpods Te los presto, eh Vaya cambio Este sí que ha sido bueno, Nico Este sí Cuarta ronda Mi turno Venga, cambia lo que tú quieras, Nico Yo cambiaría lo que no me gusta Molar, mola todo, eh Molar, mola todo, todo, todo Lara tenía muchas ganas de hacer este vídeo Como podéis comprobar Nico, de la que se gira a buscar El juega con la bola Se ve que esa bola no la va a dar nunca Bueno, depende Esas dos cosas Qué chulada Este pollito tiene purpurina, eh Y tiene purpurina por aquí, por las bolitas Pues igual te puedo dar Atento que va, Lara Dos fresas, Nico Hombre, Lara Te está dando cosas guays Más, Lara, más Lara es un poco racaña ahora, eh Es que coge cosas que a mí no me gustan Y Nico ya se está poniendo fuerte Ese pulpo mola mucho Más Un poco, un poco Ya sabes lo que Nico quiere Ya, pero no le voy a dar encima esto Con todo lo que más Pues quitas algo y me haces Nico, ¿aceptas? Pues no Oh Sí No me gustaba Bueno, pues nada Es que me da muchísima pena No puedo quitar algo A ver, Nico ¿Le das permiso para hacer un change? Ahí, que quitar una cosa y poner otra Venga, pues le damos permiso, Lara Creo que no me gustan Este, este y este Vale, pues entonces voy a quitar estos La fruta, básicamente Y pongo esto Uy, Nico Te lo está poniendo, Lara Vamos Piensa si vale más lo que tú querías Esto para ti Porque el valor es relativo Oye, no vale probarlo No vale, no vale, no vale No vale Que Nico, ¿qué haces? Tú no puedes cambiar No, Nico, no Tú tienes que decidir si quieres esto o no O más Acertar Venga Trato hecho Muy bien ¿Cómo se escucha esto? Qué mono Me encanta Y este tiene purpurina Ay, muchísimas gracias Oye, es satisfactorio ver cuando consiguen un tradeo Un comercio justo, eh Genial Venga, siguiente ronda Aquí yo creo que deberíais de ser un poquito más espléndidos Y ofrecer algo ya desde el principio, gordo, gordo Vale Mírala a ella Gordo, gordo, pero no es gordo, gordo lo que ofrece ¿Cómo que no? Es regular Mediano ¿Mediano esto? Hombre, viendo lo otro que hay por ahí abajo Bueno Nico, atento que va Ay, madre Vas a ofrecer todo, dos cosas Nico, ya le puedes ofrecer algo bueno Nico ofrece la mariposa, Lara Más Me gusta más el mío Nico, ¿tienes cosas buenas para ofrecer? Ok Nico Más cosas porque esto... Un poco más Nico, por favor ¿Qué hijo? Bueno ¿Esto? Esto vale mucho, Nico, eh Eso vale mucho porque la mariposa... Hombre, es gigante Ah, no, vale, quita las... Más No Ala, un poquito más, Nico Yo lo siento, estoy contigo también, pero... Mmm, ese estaba muy guay Lara Venga, vale ¿Lo ves justo? Sí ¡Cancio! ¡Ja! Mirad cuánto... Madre mía Venga, pues vamos a por la última ronda Siguiente ronda Nico, es tu turno, última ya Luego veremos a quién ha conseguido un mejor tradeo, eh No, me lo puedo creer No, pero depende Ah, hombre, puede ser... Esta es la caja del iPhone 12 La caja Dentro puede haber algo guay Lara, te ofrece el iPhone 11 La caja del iPhone 11, Nico ¿Qué opinas? ¿Es justo o no? Pa' mí no es tanto Puede que no haya nada dentro, eh, Nico O sea, yo... No digo nada ¿Aceptas? Pues ahora es el momento de que abráis lo que hay dentro Nico va a ver el móvil y el mío va a ser... Lara, ábrelo, ábrelo también No, primero Nico ¡NICO! ¡Toma! Un iPhone Nico tiene iPhone Lara, a ver tú, a ver tú, a ver tú No lo sabemos ¿Qué es esto? ¡Tam! ¡Falso dólares! Oye, eres rica en falso dólares No, no... Abanícate, abanícate Es el dinero ese de los inventos de Paki Que yo lo sabía yo, no quería Ah, pues no haberlo cambiado Lo sabía porque como este era el 11 y este era el 12 Pues lo iban a poner la cosa buena en el 12 O sea, en el 11 y no en el 12 Vaya, me han pillado Bueno, vamos a enseñaros todo lo que han conseguido aquí en este challenge tan divertido Bueno, voy a empezar yo enseñando lo mío así de rápidamente Menuda cantidad de pop-it De frutita y de comida tengo yo aquí Un batido, una fresa, otro heladito así batido La zanahoria La zanahoria Y luego... La piña Las piñas, que son dos de diferentes colores Además, pop-it Y tú tienes dos squeezes Lo más importante, Lara Te ha tocado los airpods No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Y un montonazo de pop-it El dinero A Nicola toca el iPhone Vaya suerte Y te ha tocado lo más valioso El topo A mí lo que más me gustó de todo Además de los airpods Y a ti, Nico, ¿qué es lo que más te gustó? Ya lo veréis No va a ser el móvil, ¿eh? Esto ¿Y él? Ah, esto Claro, claro, claro El topo Bueno, tremendín, si os ha gustado nuestro trading Dadle muchos likeitos Mua Mua